No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si el final siempre me llama? A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero usted me queja tanto, uh-oh No drama, no drama, no drama Yo siempre he estado peleándome Mamá, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando, escondida tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila, dejaste llevar y vacila Que tengo par de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el realquila Ellos son la comedia, yo la estrella Sigo aquí en la misma esquina Y me gustas tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si el final siempre me llama A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero te me quedas tanto No drama, no drama, no drama Pa' que lo haces difícil, papi, coja la easy Saco bandera blanca pa' que me hagas un kissy Es que yo no quiero pelear Lo que te tiene mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera, yeah No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Y si te está olvidando Lo que te va diciendo No siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? Este cuerpo me encanta, yeah Pero tú me quejas tanto, uh-oh No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, 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 no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama Gracias.